Buenos días, tardes y noches, damas y caballeros. Hoy aprenderemos a cómo crear animaciones en Unity y cómo controlarlas. Son algo complejas y ojo, cinemática no es lo mismo que animación. Eso lo vamos a ver más adelante. Sin más que decir, comenzamos. Para crear una animación, vamos a tomar un objeto en la escena que querramos animar. Seleccionamos Window, Animation, Animation. Se abrirá una ventana que funciona como una línea de animación y se le asignará automáticamente el componente Animator al objeto. Le damos a Create y guardamos la animación con un nombre dentro de nuestras carpetas. Recomiendo ser lo más organizado posible para evitar futuros problemas. Podemos arrastrar imágenes dentro de la línea para que se vayan reproduciendo. El tiempo que hay entre imágenes lo decides tú. Puedes hacer la animación más lenta si seleccionas todo con clic derecho y lo expandes. Puedes hacerla más rápida si la contraes. Ten en cuenta que las animaciones se pueden configurar en ciclos para que se reproduzca todo el tiempo. Por lo que basta con hacer un ciclo de cada uno. Para crear otra animación para el mismo objeto, seleccionamos la parte en donde está el nombre de la animación actual y damos en Crear Nuevo. En mi caso, tengo tres animaciones hechas. Una Idle, Jump y Run. Jump y Run son palabras que te pueden sonar. Pero, Idle? Se le llama así al estado de reposo del jugador, cuando no hay interacción con los inputs. Pero mi personaje no cambia su animación cuando salta. Esto es porque debemos configurar su animation State Machine. Entonces, para hacer que se pueda pasar de una animación a otra, debemos agregar parámetros. Estos parámetros son Floats, Bulls, Integers y Triggers. De los mencionados, el trigger no lo conocemos. Y básicamente se activa en el momento del código en el que se lo llama. El State Machine ya se encuentra como pestaña por defecto. Al abrirlo, verán que tenemos tres bloques con los nombres de nuestras animaciones. Al lado está el apartado de parámetros. Vamos a abrirlo y crearemos tres de estos. Un Trigger llamado Idle, un Float llamado Horizontal y un Bull llamado Enzuelo. Dando clic derecho en los rectángulos de las animaciones, salen opciones para hacer transiciones entre estos mismos. Creamos transiciones de Idle a Jump, de Jump a Run, de Run a Idle, todas las que podamos. Ahora, vamos a necesitar aplicar lógica mental. Si queremos pasar de la animación de Idle a la de Salto, debemos agregarle los parámetros adecuados. En este caso, la flecha debe tener el parámetro de Enzuelo igual a False. Así decimos que, cuando no se detecta suelo, el jugador pasa a la animación de Salto. Así de sencillo. Para pasar de la animación de Salto a la de Idle, podemos decir a la flecha que Enzuelo es igual a True. Así pasará a Idle cuando se detecta el suelo. Para pasar de una animación a la de Correr, podemos agregar el parámetro de Horizontal. Y decimos que, de la flecha que va de Idle a Run, Horizontal is greater than 0,11. Ahora, la flecha que va de Run a Idle irá con el parámetro de Horizontal less than 0,1. De esta forma, decimos que si el movimiento horizontal es mayor a 0,11, se ejecuta la animación. Pero si es menor a 0,1, que es igual a estar en reposo, se pasa a Idle. Ahora, para la flecha que va de Jump a Run, decimos que Enzuelo es igual a True, y Horizontal greater than 0,11. Pero para la flecha de Run a Jump, Enzuelo es igual a False. Ahora, en las flechas, hay opciones para poder establecer el tiempo que dura la animación antes de pasar a otra. Sin embargo, como queremos que estas tres animaciones se ejecuten al instante que se dan los parámetros, debemos colocar todo en 0 y desmarcar las casillas. Colocamos en 0 los campos Exit Time y Transition Duration, y desmarcamos los campos Fakes It Duration y Has Exit Time. Si por alguna razón, quieres que una animación tarde cierto tiempo para que pueda pasar a otra, puedes agregarle un tiempo de espera en Exit Time. En la barra de abajo, te indicará cuántas veces se repetirá la animación antes de cambiar a otra. Ya tenemos los parámetros configurados junto a las animaciones. Falta agregar toda esta lógica en el código, así que vamos a abrir nuestro script de movimiento. Comenzaremos llamando al componente Animator del jugador. Para esto, escribimos Public Animator Animator, y en el void Start decimos que Animator es igual a GetComponentAnimator. Así tenemos una referencia al Animator del jugador. No sé cuántas veces repetí esa palabra. Arrancaremos con el Bull de En Suelo. Dentro del Bull está En Suelo, agregamos Animator.setBull En Suelo, En Suelo. Así estamos diciendo que, cuando el Raycast detecta el Layer Mask llamado Capa Suelo, el Bull de En Suelo pasa a ser verdadero, pero si se ejecuta el salto, pasa a ser falso. Ahora debemos crear un void llamado Actualizar Animaciones, que tendrá entre paréntesis un float del input horizontal. Dentro, escribimos el float horizontal del animator y luego comparamos. Si el input horizontal es menor que 0,1, activamos el trigger Idl. Si no, reseteamos el trigger Idl. En el Update, llamamos al void Actualizar Animaciones y le ponemos entre paréntesis el input horizontal. Como extra, veremos cómo voltear al personaje cuando se va para la izquierda o derecha. Hacemos un void llamado Voltear Personaje, quien tendrá como float al input horizontal nuevamente. Dentro, decimos que si el input horizontal es mayor a 0, la escala del transform en el eje X pasa a ser menos 1, pero si el input horizontal es mayor a 0, la escala pasa a ser 1 positivo. Para terminar, llamamos a este void en el Update con el input horizontal entre paréntesis. Ya tenemos a nuestro personaje animado. Se da vuelta cuando cambiamos dirección y ejecuta las animaciones correctamente. Así es como administramos nuestras animaciones dentro de Unity. Hay muchas cosas más que podemos hacer, pero lo iremos viendo con el paso del tiempo. La idea es que puedan hacerlo por cuenta propia y comprendan que están escribiendo en el código o que hacen en el editor de Unity. Sin más que decir, me despido y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!